El Rewind El Rewind El Rewind El Rewind Imaginaos que alguien hiciera el YouTube Rewind que os merecéis Soy Alec Molón y bienvenidos a mi Rewind El Rewind El Rewind El Rewind Un Pokémon Luigi Mamma Mia Aquí estamos ¡Salvamos! Se acondecí ese ... ¡Chau! Me he enfrentado El tiempo es 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los incendios ya han quemado miles de hectáreas del Amazonas. Hemos investigado y ya hemos descubierto a los autores. Estos son los responsables de esa masacre y son muy peligrosos. ¡Me dijiste que me compraría flores! ¿Acaso ven, tío? Bro, me he gastado 4.000 euros en un máster y a tomar p***lo bachilleros. ¡Ve a por ello! ¡Ve a por ello! Ojalá no me tocaré compañero de Ataku. ¡El olador elastir! ¡Oye, baja la música ahora mismo! I'm the bad guy. ¡Duh! ¡Ey! ¡No te pongo! ¡No te pongo! Chicos, mañana no hay clase. No te pongo. No te pongo. No te pongo. No te pongo. Bueno, el Joker. No, 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 no. El bromas... Suelen confundirnos. La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación. ¿Quién es el bromas? Soy de esas personas que cuando sueñan, están durmiendo Vivimos en una sociedad ¿Qué pasa, loco? Sí, estoy grabando el YouTube Rewind Sí, ahora nos vemos, ahora mismo... DJ Mario, que está viendo el partner, mira el balón, observa la pelota Están llegando los atracadores DJ Mario contra todo el mundo, pita al árbitro Y DJ Mario que empieza la carrera y se pone el primero El recorte es perfecto Se va también del segundo, DJ Mario que hoy está especialmente acertado Se va de dos a la vez La ruleta de Sinedo y Zidane El sombrero para arriba Que venía el partido DJ Mario Empujón, empujón, empujón Empujón y el árbitro le saca la roja ¡No! ¡De la carta del uno! ¡Para tu casa, crack! ¡Sigue con la carrera de DJ Mario que hoy es un parable! ¡Se puede acelerar en el torneo! ¡Morre, que ya vienes! Fortnite Siempre será el mejor Battle Royale ¡Corre, Apex! ¡Corre! Nunca estuviste a mi altura Ha llegado tu hora ¡Para Apex! Todo puede haber un Battle Royale Diamantes ¡Imposible! ¡Sí! ¡No se puede fluir! ¡Algo! ¡No se puede fluir! Me importa el clipe que venga mar ¡Que sepas que te quiero con buen minero! Me juego la vida por ti ¡Si hay que ser minero! ¡Mos he matado Paco! ¡Si me ha matado mi hijo! ¡Se va a matar! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué es eso, tío? ¡Oh, pero el perro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Toma, chaval! ¡La que le he pegado! ¡Tío, ¿qué haces? ¡Ven para acá! Revuelve. ¡Corre, corre! ¿Y este es vuestro ídolo? Estos son los míos. ¡Sindeyu! Hoy es el triste día donde se nos va un nueva familia. Un hermano maestro que sin duda fue una gran mascota. Nuestro señor se lo halló. Hispanos, Chimuelo ha muerto. Descansa en paz, Chimuelo. Descansa en paz, Chimuelo. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? ¡Vamos! Aquí está el asesino. ¡Quieto! ¡Te vas con gasta, Zomber! ¡Que se mueve tú! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡You are dead! ¡No! 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 Noticias de última hora. Nos informan de que la Catedral de Notre Dame ha sufrido un incendio mientras se hacía el funeral de Chimuelo. Tenemos a un testigo que nos puede contar todo lo ocurrido. ¡Resplandó y hace pao! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Usted es un pareja? Asco, tu programa, amiga. Les ofrezco 500 pesos a ver. ¡Uy, muchachos! ¿Se escucharon el reempálago? Aquí las preguntas que las hago yo. ¿Te consideras una gallina de izquierdas o de derechas? ¿O lo que hemos visto en tantas mamadas? Pues guárdate el ****, nadie quiere verte el ****. Dice que le gusta la Rosalía. ¿Qué? ¡Acergado! ¡Hasta luego! ¡No! La Rosalía. Hey, tú tu Rosalía corta, ¿vale? Eso de yemas es fake. Nosotros no tenemos nada que esconder. ¿Jimmy? ¿Jimmy, eres tú? ¡No! ¿Pero qué te han hecho? ¡Jolín! ¡No! 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 Te vas a enterar. ¡Con la altura! ¡No! 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 misión en marcha, aseguren el objetivo Texas 12, tenemos visual Vulcan 11, tiene su blanco a 100 metros, rumbo 1 ¿Quién coño es ese? Ah, shit, here we go again Preparan sus armas, es la hora Capitanas de izquierda Liber ha identificado a múltiples enemigos ¡Memes reunidos! ¡Acribíselos! ¡Acribíselos! ¡Estamos cayendo! ¡No! ¡Disparen! ¡No! 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 He encontrado al alien. Llegó tu fin, Fortnite. Solo pediré una cosa, si este vídeo tiene más likes que el YouTube Rewind original, nos veremos el año que viene. YouTube siempre ha dejado de lado a la comunidad hispanohablante, y tenemos mucho que enseñar. Sé que son muchos likes, pero también han sido tres meses de curro y trabajo. Soy Alec Molón, y este ha sido mi Rewind Hispano.